Ahí viene Nati, ahí viene Nati. Bien, bien. Ven, Nati. Esto no se puede mostrar. Van a tener micrófono, pero tienen este micrófono, así que no pasa nada. No pasa nada, es lo mismo. ¿Todo bien? Bien, vos. Bueno, muy bienvenidos. ¿Cómo nos trata el viernes? ¿Cómo llegan a los viernes? Ah, es viernes. No me recuerdo. Perdieron la noción del tiempo. No, no, pero es que estamos con muchas cosas, entonces como que no sé si nos damos cuenta mucho de los días de semana. ¿Ustedes registran los días de semana? A veces sí, a veces no. Yo acabo de pensar que eran las 11 de la mañana, por ejemplo. Sí, tiró 11. Bueno, no está tan errada. Claro, pero es raro, ¿viste? Tengo que estar ubicada en tiempo y espacio, estoy trabajando. Si quiero parezca, estoy agarrando las palas. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿La nena? Está con la madrina por acá dando vueltas. Muy bien. Ahora seguro la sumamos un ratito. Sí, sí, va a ser medio un quilombo. Amamos los quilombos acá. Pero sí, obvio, obvio, obvio. ¿Le pudieron comprar algo? Sí, sí, un tostadito. Perfecto. Pasamos por al lado el Bob Esponja y ella hizo... Ah, que fue muy parecido a lo que hice yo la primera vez que lo vi. Me sentí re identificada. Fili se sorprende permanentemente de todo. Sí. Todo el tiempo. ¿Cuánto tiene? Igual hace. Un año y medio. Ay, mi vida. Y encima que los nenes ahora vienen como así. Sí. O sea, un año y medio es como, no sé, cuatro o tres de antes. Sí, sí, sí. Es increíble. Lo único que le falta todavía hablar un poco, pero es re chica. Claro. No, pero entiende todo, ¿no? Todo. Lo que pasa es que... Absolutamente todo, entiende. Claro. Pero bueno, no sé, no dialoga nada. No dice mamá, por ejemplo. Dice papá, abuela, pachi, que es la madrina. ¿Y cómo te sienta eso? Y la verdad que ya me está molestando un poco. Pero vos no le decís tipo, mamá. Sí, 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 estoy todo el día, ¿eh? Pero no, no. Y ella que dice, papá. Sí, papá. No, mamá. Todo el día. Todo el día. Lo que pasa es que como Fili entiende tanto todo, 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 nosotros ya queremos que diga todo. Claro. Justamente. Cero ansioso. Que se ponga a crear contenido. Che, vamos. Sí, sí, sí. Qué onda, ¿cómo los agarró la maternidad y la paternidad? ¿Cómo se siente eso? Porque obviamente es una novedad y es un ser nuevo que de repente apareció y es la combinación de ustedes dos. No, ¿cómo me agarró? Yo, lo que soñé toda mi vida, ser padre joven, lo pude concretar porque encontré el amor en mi vida y fue literalmente lo mejor que me pasó. O sea, es lo mejor que me pasó. Yo creo que Filipa es todo para mí, mi vida entera. Así que no, no tengo nada, si vos decís, ¿hay algo malo o nada? Viste que siempre alguien encuentra con el pelo al huevo, no. Sí, quizá que dormís un poco mal, pero si no, un poco mal no, dormís mal siempre. Así que eso es lo malo. Me gusta porque los millennials, no sé si van a compartir la idea, pero le ponemos como mucho más optimismo, viste, que la gente te dice, no, vivir juntos, que te queme, que te caga todo y no sé qué. Y nosotros como le emitimos un montón de onda porque es como que, no sé, particularmente yo vengo de padres separados, como no quiero repetir la misma historia, viste, entonces es como que somos medio re familia, nos unimos. Sí, 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 no sé cómo la ven, Nati, vos, ¿cuántos años tenés? En 26. Claro. Sí, y bueno, siempre quise ser madre joven también, con mi expareja, lo buscamos un montón de tiempo. Ah, mirá. Gracias a Dios, nunca llegó, el destino, la vida, no sé. Menos mal que no prendió. ¿De quién te burlaste? Sí. Y bueno, lo buscamos y al mes. Al toque, sí, por suerte, ¿no? Sí, tenían tres meses, cuatro de estar en pareja, haberse conocido y al quinto... A los tres meses empezó a buscar una locura, salió bien. Sí. Ay, verdad, vos podés salir muy bien. O podés salir muy bien. No podés salir muy bien. No saltó nada. Bien. En la notita que hicieron recientemente, que les preguntaban si, cuándo habían sabido, si eran el amor de su vida, y tú le dijiste cuando nació la beba. Sí. Pará. No, me olvidé agregar una palabra. Cuando nació mi hija lo terminé de confirmar. Ah, ahí sí. Ahí va. Me olvidé agregar esa palabrita importante. Menos mal. Che, Nati. Claro, pues si no me destruía. ¿Para qué tuviste todo este tiempo? ¿Cómo dijiste? Bueno, voy a buscar un hijo. Vamos, vamos a probar. Lo conversaron después de la nota y de noche. Sí, 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 sí. Que hablaron tipo onda. La jodía yo. Claro. Cuando lo publicamos, mucha gente comentó eso, ¿viste? Mirá cuando se dio cuenta, re tarde. Pero bueno. Bueno, cada uno con sus tiempos. Oh. Qué bien. Obvio. Nati, ¿cómo es August como padre? ¿Es el padre que te lleva el bolsito que te dice que sí a todo, que está ahí atrás? ¿O es como hay que empujarlo un poco más? No, no, no. Lo hace, pero es muy volado. O sea, él te hace de la mochila todo, pero quizás se olvida el chupete, o se olvida la leche. Le puso el panel en la espalda. No, ahí con eso la tiene bastante clara, ¿eh? No, no, me gusta. Mirá. Pero bueno, tiene esos detalles que el chupete es fundamental, o sea, no te podés olvidar del chupete. No, ahorita. Ahí, mirá. También soy medio quejoso, amor. Digámoslo malo, ¿eh? Yo, vamos a decirlo. Soy quejoso, ¿eh? Estoy tirado en el sillón. Igual, casi siempre que estoy tirado en el sillón estoy haciendo cosas, pero poné que estoy tirado en el sillón haciendo cosas con el celular y me pide algo y soy quejón. Soy un poco quejón. Pero bueno, yo qué sé, porque te saca de la estabilidad, ¿viste? Te saca de la paz que tenés en ese momento. Pero después, no sé. No, yo creo que sí, tenés razón. Yo creo que intento hacer todo. Quizás ella hace más porque, yo qué sé. A las mujeres no sale, quizás, ¿viste? Tenemos ese, no sé, ese instinto materno que te sale solo. Sí. Pero, o sea, yo le armo la mochilita y no me olvido absolutamente nada. Le pongo cosas de más, ¿entendés? Bueno, el otro día fuimos a la casa de los abuelos y íbamos a estar todo el día ahí y se olvidó el chupete y la nena usa el chupete para dormir. Y fue, bueno, me tuve que ir a la farmacia a comprar un chupete porque era imposible. Claro. Ah, pensé que nos teníamos que volver. ¿Cuándo fue que nos volvimos? ¿Hace poco? ¿Que nos volvimos? Porque Philly estaba, que no daba más. Ah, sí. O sea, estaban haciendo, estaban en algún lugar, solos. Sí, me pasa, es que a veces te olvidás, yo qué sé. Son muchas cosas también que tenés que agarrar. Que los pañales, que el tete, que la mamadera, que el vaso para tomar agua, no es el mismo vaso que la mamadera. Claro. Que el pantalón, que el, que el, ¿cómo se llama? Una murita de ropa por las dudas. La cremita por si se paspa. Una bocha. Y contigo eres tan claro. Claro. Es muy difícil, es difícil. Es una responsabilidad muy grande. Chicos, nuestro respeto. O sea, están acá como ídolos de las tres que no tenemos hijos. O sea, los invitamos como historia de vida. Estamos las tres tipo, wow. Claro. Todo nuevo. Qué flash. ¿Fue parto natural o cesárea? Cesárea. ¿Estuviste ahí presente? Sí. ¿Cómo sintieron ese momento en el que de repente salía un ser nuevo de adentro del ser que amás? Eso es de lo más flashero que existe. De verdad, ¿eh? Para mí no existe palabra, yo siempre una vez lo puse, que para mí no existe palabra que describa ese momento. O que no, no, no entendés. Claro, no tomás dimensión. Estás saliendo una persona del cuerpo de la persona que amás, por supuesto, pero más allá de que la ames o no. Es rarísimo, ¿entendés? Y que esa persona la hayamos creado nosotros. O sea, es una barbaridad. Sí. Es mucho. Muy loco, muy loco. Entonces, como que son tantas cosas que no tenés un ser, no hay algo. No dimensionás, no dimensionás en el momento, no estás pensando. Yo lloré, porque bueno, yo soy muy llorón, pero yo no paré de llorar. Es que no, es que es algo increíble. De verdad, no tiene, para mí no tiene palabras, no tiene algo que digas, es que sentís esto. Yo quedé muy shockeada. O sea, por una semana te digo que quedé shockeada porque me levantaron la cabeza justo cuando estaba sacando a mi hija de la panza. Y te da mucha impresión. Tipo, decís, ¿y ahora qué pasó por mi cuerpo, entendés? Pero no, la verdad que es un momento muy mágico también. Aunque yo estaba muy nerviosa, la verdad que la sufrí un poco, pero bueno, lo volvería a vivir. ¿Y con anestesia o no? Sí, sí, sí. ¿Estabas ahí medio volada? Muy, 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 muy. Y lo filmaron, porque viste que hay gente que prepara toda la escena como para, nada, después conservarlo. Se refilmó. Sí, sí, sí. Sí, se filmó todo. Lo tenemos filmado. ¿Quieres verlo? Ay, me encantó. Yo, sí, a mí no me... Sí, no, a mí no me... O sea, me parece algo muy lindo. Es que no hay nada que tenga impresión igual, ¿eh? Esto es verdad. No, 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 no hay nada que digas... O sea, no están filmando cuando me están abriendo ni nada. No es un parto natural que es mucho más sangriento quizá, ponele o... ¿Y cuánto dura? Porque viste que en general las clínicas es como ya están acostumbradas en el tru-tuc-tuc, listo, dura mucho tiempo. Para mí duró bastante, ¿eh? 40 minutos, una hora duró. Ah, mirá. Sí, para mí te fui de carajo. ¿Menos? No sé si tanto, amor. En realidad, entre toda la preparación, por supuesto, hubo una barbaridad, ¿no? Todo el día. Claro. Pero el momento del... No sé, a mí me pasaron un cuartito, que yo estaba sola ahí, y después me pasaron a quirófano y se me pasaba eterno. Decía, uy, cuando arranca. ¿Y Che, muchos dolores? El post, no. Durante, tampoco, porque estaba muy anestesiada, pero sentís absolutamente todo. Es muy... Te da impresión, porque te están abriendo y vos sentís como... El músculo, tipo, te va haciendo como un tac, tac, tac. No, no. No, mirá. Sí, mirá, mirá. Uy, qué playero ese video. O sea, ¿a quién la ven parecida? Igual es una mezcla. No. Yo quiero tirar un poquito a favor tuyo, Nati. Porque realmente... Sí, es muy parecida. No sé qué decir. Perdón, pero es muy el padre. No, Nati, ni tenés unos genes. Sí. Qué herida. Pero sí, yo creo que se parece mucho a mí. De hecho, cuando vemos fotos, se parece mucho a mí. Creo que ahora, ahora, estamos en casi octubre, se está pareciendo, está teniendo muchas cosas de Nati. Ahora. Tiene sus días. Tiene sus días. Hay días que se parece al padre, que es un calco, y hay días que yo le veo un airecito a mí. Ah, bueno, yo te parí. Yo creo que te parí. Claro, me parece que, bueno, algo mío tendría que tener. No, y después, para mí, con el tema de la gestualidad, ahí hay que ver a quién sale más. O del carácter también, sí. Ahí me encanta que se parezca a mí, ¿eh? Pero me encantaría que se parezca a ella también, porque es re linda, ¿entendés? No quiero que saque mi nariz o cosas así. Una mezcla de los dos, para mí. Después ahí va... ¿Sí? ¿Sabés qué? Pero a mí, ahora, me están diciendo mucho que se parece mucho más a Nati. Antes era esa usted. Claro. Están los que, como ustedes que dicen, es Agus, en realidad. Pero me gusta que haya ahí como un... Un mix. Un mix. Y bueno, sí, a él te correspondería, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Esos son un poquito parecidos. ¿En serio? O sea, vos sí. No en nariz, pero por ejemplo. Pero porque ayer... Estaba de multiplicar. Ayer, la nota que les hicieron, yo leí que decía... Fue buenísimo. Le pone una mina, comenta, ¿no? Sí. ¿No ven como que Nati se parece un poco a la mamá de Agus? Y una abajo le pone, no. Se la cortó de seco. Corta la boca. Pero como, ¿qué es eso? Igual es... Entre nosotros dice como que las parejas empiezan a parecerse. A mimetizarse, efectivamente. Den colores, por lo menos. Agus ahora está más rubio, pero... No sé, no es que uno es morocho de ojos azules y otro es rubio. Es como que tienen unos colores parecidos. Sí, 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 es verdad. Podría ser. ¿De dónde es? Yo no conocía todas esas teorías. De las parejas, sí, ¿eh? Sí, como... Bueno. Yo más que agradecido. De verdad, muy bárbaro. Pelo largo. La verdad que me veo cada vez más parecido a ella. Sí. Por la que. ¿Cómo es esto de, tal vez, como lo que viste, propone el plan, entre comillas, de vida, de, bueno, primero conocerse, disfrutar, ser novios, tomarse, viste, como, bueno, todos los tiempos, esos medios sociales pautados y pactados, que ustedes no los hicieron así, porque, de hecho, a los tres meses ya estaban buscando a un hijo y todo, y ahora se van a casar. Sí. ¿Cómo se siente todo eso? ¿Cómo, viste, el movimiento a la inversa, capaz, podemos decirle? Yo creo que me siento bien porque no lo pensamos. Surgió, nació. Surgió. Sí, fluyó. Exacto, fluyó. No, nunca dijimos, che, ¿no nos estamos apurando un poco? Cero. Claro, nunca estuvo esa pregunta. Ahora con el diario del lunes decimos, che, fuimos arriesgados tres meses. Sí, claro. Buscar a nuestras hijas, fue muy arriesgado. Pero no creo que, primero que yo hoy en día, teniendo casi 31 años, no creo, de hecho, me da un poco de bronca que haya un poco de, esas cosas de la sociedad, viste, como decís vos de, a tal edad tenés que tener un hijo. Discursos sociales. Sí. Como que cada uno haga su vida y que se pegue con la pared o no. Plataforma 934 pasó y sigue hermoso y tiene una vida increíble, como por ahora nosotros estamos teniendo y ojalá, deseo con todo mi corazón que sea para siempre. Pero yo creo que como la vivimos tanto y fluyó tanto que, no sé, no sé vos qué pensás, amor. Yo siento que también nunca estuvo esa pregunta de, che, no nos estamos apurando o, fue como muy genuino todo, viste. ¿Y las familias qué decían? No, bueno, mi viejo está encantado, con él lo ama, para él es un hijo más. El yerno ideal. Sí, te juro, ¿eh? Amo. Aparte, él es muy divertido, mi papá es muy divertido también. Y, sí, re, re, se están todo el día cagando de risa, yo amo. ¿Cuál fudo con él los jueves? Ah, el yerno con pinche. Sí, 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 sí. Lo amo, lo amo extremo. Yo creo que habla más él con mi papá que yo, te lo juro. Eso te iba a decir, que es como que, viste, que hay familias que entre los novios quieren más a los novios que los novios. Sí, 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 sí. Bueno, mi mamá habla permanentemente con Nati también. Claro. Es medio recíproco eso. Yo creo que, yo creo que, y también amigos, ¿eh? Fluyó mucho. Porque mis amigos también se hicieron muy amigos de ella y yo con la amiga de ella también me hice muy amigos. Eso es lo importante, en realidad. Sí, viste que uno se enamora también, hay casos en los que no, pero del entorno que tiene la otra persona y si es parte de su familia, de sus genes, debe tener cosas parecidas o todo lo contrario, digo, pero está bueno eso. ¿Qué onda? Ay, no sé si meterme acá, pero sí, si lo veo. ¿Qué onda el sexo, la intimidad después de convivencia, hijos, encuentran el tiempo como para hacerlo? ¿Quieren que los dejemos un ratito acá al costado? Claro, no vale. No, quiero que respondan. Pensando, claro. Siempre hay tiempo para conectar, ¿viste? Pero obviamente no es tan frecuente como antes. O sea, es más complicado. Pero siempre. Tratamos de conectar por ese lado. Es importante. Yo creo que nunca se perdió nada. O corregí, mi amor. No. Porque me pego un tiro ahora. No, no. Yo creo que nunca se perdió nada. Si nosotros entendemos, lo hemos hablado mil veces, por ejemplo, a veces pasa un tiempo pronunciado que decís, está mal. Nada, está mal, muchachos. Tiempo que tejemos. Pero decimos, hay tantas cosas que tenemos que cumplir, no solamente las obligaciones laborales, como trámites, como ahora casamiento, boda y proyectos nuestros. Que a veces, el tiempo, la beba, o sea que eso genera una barbaridad de energía. Que a veces decís, vamos a dormir. ¿Qué onda si vamos a dormir? ¿Entendés? Como... A veces como que se negocia un poco eso a la tarde, a la mañana, a la noche. Te entendés como, vamos hablándolo. Pero creo que nunca se perdió nada y tenemos relaciones bastante... No sé si muy seguido, pero estamos bien. Y yo voy a, perdón, también como a meter capaz un poco un detalle, ya los lugares no son los mismos, o no, como medio donde se puede, porque si está la nena durmiendo en la cama matrimonial, y bueno, la cama matrimonial, obvio. No, no, la cama a veces es... No, no, nos seguimos la cama a veces. Claro, eso también me parece que enciende como un poco la chispa. Bueno, busquemos un lugar, ¿no? Sí, sí, a veces un mito. Yo ahí no sé si estoy... O también si te tenés que mover de lugar, decís, oh... ¡Qué paja! Sí, ya está, ¿viste? Obvio, ¿una peli? Te destruye. Yo, no, yo lo que siento es que... Sí, te puede encender, pero a veces necesitas estar un poco solo también. Como que está piola estar solo y... Y que fluya un poco más todo, ¿no? Porque si no, es que silencio, que duerme, que qué, qué, qué. Y es como, uy, cuántas reglas que tiene esto. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, nada, de todas maneras se disfruta y se aprende a disfrutarlo, ¿no? De esa manera. Pero sí, sí, cambió, cambió, cambió. Cambia. Y está bueno que lo blanqueen así, porque, viste que entre las parejas lo que más se dice siempre es, no, bueno, ya no podemos tenerse en ningún lado. Y empieza a ser un discurso recurrente que genera problemas. Cuando en realidad está bueno blanquear de que sí, obvio, no cogemos todo el tiempo como antes. Claro, claro. Porque tenemos una vida y una nena. Sí, obvio, obvio. Pero te digo la verdad, a veces tenemos semanas de una racha increíble y a veces tenemos semanas que decimos, ¿qué onda? Nada, pero es que no lo pensamos tanto. A veces cuando lo pensamos y lo dialogamos es como entendemos que es por esto, por esto, por esto. Sí, y perdón, estoy pensando, ¿no? Como viste que hace mucho hincapié en no lo pensamos, lo sentimos. Si tienen que contar para ustedes un top 3 de cosas para que funcione la relación o de cómo les funcionó a ustedes, ¿no? Porque como hablan mucho de esto de sacar la mente, ¿viste? Mucho de poner en juego el sentir y no estar pensando, che, bueno, sí, hace tres meses que nos conocemos, vamos a buscar un hijo y como, bueno, lo sentimos así. ¿Cuál sería ese top 3 de, bueno, a nosotros nos funcionó así con estas cosas? Buena pregunta, ¿eh? Sí. A ver. ¡Ja! A ver. ¿Puedo llamar a un amigo? A ver. Hola, hermano. No, yo creo que lo que hizo que funcione tanto fue el ser como somos y no camuflar absolutamente nada. Desde mi lado decir a Nati cómo soy, lo que viví, lo que he vivido, mis vivencias, siempre siéndole bastante transparente en todo lo que, ni siquiera te digo bastante, 100% transparente de todo lo que soy. Creo que la transparencia es una de las cosas del top 3. Después me parece que la diversión también, ¿no? Y el sexo también. Todo, sí. Esas tres cosas son fundamental. Mirá, no se le ocurría nada y ahora todo. Sí, ahora todo. Y de hecho puedo seguir, ¿eh? ¿Tú empiezas a llevar a un re? A mí me pasa algo cuando veo el contenido de ustedes, que me parece hermoso y no los quiero ofender con lo que voy a decir. No, para nada. Pero cuando los veo, muchas veces digo que es pelotudo. Sí. Pero pelotudo bien. Totalmente. Es que a veces lo hacemos justamente para que... Pero no pelotudo de cringe, sino pelotudo de que es esto. Y cringe también. No está mal el cringe, ¿eh? ¿Qué onda? ¿A ustedes les pasa en algún momento que dicen, mirá lo que hicimos? Sí, re. Obvio. De hecho yo veo videos por ahí viejos y digo, che, malísimo. Yo a veces lo digo más de él, ¿no? Tipo, qué pelotudo. Claro, está bien, está bien. ¿Por qué le hace más el papel de boludo? Claro. Sí, tú eres... Yo soy más reina. Sí, sí, sí. En realidad no hay ningún papel, chicos. No hay ningún papel, es esto. Claro, es esto lo que hay. No es como camuflar, soy una persona. Bueno, no. ¿La boda cuándo? 30 de noviembre. Ah. Ya, ya está. Nada, nada, dos meses. El vestido todo listo. Sí, el primer vestido sí, que es el de la ceremonia y después tengo que hacer ahora el de la fiesta. Que voy a hacer un segundo vestido para estar más cómoda. Pero sí, ya está todo encaminado. Es un estrés, un caos, porque estás detallando las últimas cositas, pero va todo bien por ahora. Y el tema despedida de soltero y de soltera, ¿cómo viene? Ya está, fue un quilombo eso. Mirá, trago. Claro, porque yo vi el contenido que han hecho, no, contenido no, cuando se hicieron una nota y les preguntaron y Nati estaba como, en teoría, según Agus, como un poco nerviosa al respecto. Sí, sí, no le gusta hablar del tema. En realidad, pero en realidad no le gusta hablar del tema porque, un poco por lo que era antes la despedida de soltero y soltera. Ahí está, mirá. Yo no creo que... A ver, si te soy totalmente sincero, que siempre lo aclaro, yo no voy a hacer nada, ni mis amigos me van a inducir a algo que me comprometa a mí, tanto en mi pareja como en lo laboral. Pero ya tenemos algo organizado, yo me fui al grupo de mis amigos enojado, pero porque todo se mal... Yo no tenía nada que ver. Todo se malinterpreta, todo se malinterpreta. ¿Qué te dicen a vos cuando despedida de soltero hoy en día? ¿Qué querés, qué no querés? Claro. Más a nosotros, quizá, porque somos un poco conocidos. Sí, sí. Entonces, un amigo mío que se encargó, que me dijo, che, yo lo hago, listo, perfecto, yo no me pienso encargar de nada, le digo. Y confiamos en ese amigo. Estamos con él en la boda, con la luna de miel, todo, yo no pienso organizar nada. No, no, dejadme a mí, listo. ¿Qué querés, qué no querés? Le digo, no quiero lo que te acabo de decir, que me induzan en algo que no me... ¿Se dice induzan? Induzcan. Induzcan. Induzcan a algo que no... Que me pueda comprometer en mi relación. No sé, boludo, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, por las dudas lo aclaro, o en mi ámbito laboral. Y qué me gustaría, le digo que es una metodología nueva, juntarnos después con Nati. Tipo, que sea ella por un lado, yo por un lado, y juntarnos, terminar la noche todos juntos. Claro. ¿Pero se van de viaje o algo así? No. Bueno, cuestión que mis amigos me mandan, agendate el fin de semana de tal fecha. Y le digo, ¿por qué? Porque nos vamos. Porque necesito que te tomes estos días. Y le digo, mirá. No, no, no. Yo no voy a hacer ninguna cara porque, mirá, me viene y yo ya... No, porque ahora quiero ir contigo. Igual te explico por qué. Le digo, no, no, es que yo no voy a ir a ningún lado. Esto yo lo había aclarado. Dije, yo no quiero irme. ¿Por qué? No por ella. Por la nena. No por miedo a perderla. No la voy a perder porque no me empiezo a hacer nada. Por la nena. Mis amigos, ninguno tiene hijos. Y es horrible decirlo. ¿Viste? Cuando tenga los hijos, te vas a dar cuenta. Si yo me voy a donde sea, a kilómetro de distancia, y a Fili le pasa algo, que Dios quiera que nunca le pase nada, yo no puedo estar lejos porque me sentiría culpable toda mi vida, porque soy un padre culposo. Que si yo estoy jugando a fútbol y le pasa algo a mi hija, me siento un padre culposo. Entonces, lo que te digo es, yo expliqué esto y fue, bueno, con tus pretensiones, dale, hacé lo que quieras. Hacé lo vos ahora. Yo ya te lo aclaré. Yo lo había aclarado en las cosas que quería y que no quería. Yo te dije, quiero todo. Hagamos lo que quieran. Pero lo que quieran. No quiero que me pase esto, que indujan a esto, indujan a esto y que me vaya de viaje. Nada más. Después, todo se puede ir a carajo como si me fui del grupo. Pero está todo pierda, los amo con toda mi amiga, mis amigos. Ya se arreglaron después. Se arreglaron, sí, obvio. Es que los pibes quieren algo para mí, para que yo me divierta y la voy a divertirme. La voy a pasar increíble, yo ya lo sé. Pero nada, ella como que en un principio, cuando recién se tiró a la mesa lo de las piedras solteras, como que se la vino el pensamiento antiguo, ¿entendés? De las piedras solteras, que son mujeres. Ahora vamos a desentrañar un poco esto, porque nada parte de la nada, ¿no? El temor no parte, tiene una naturaleza. Por supuesto. El miedo no es honso, ¿no? Los amigos son barderos. Son de estos amigos que tú dices... Yo te voy a decir, hubo una jodita ahí que me hicieron que uno de los chicos dijo, ay, vamos a amar minitas, por no decirlo de otra manera. Y yo ahí claramente le dije, mirá, yo me llego a enterar de algo y claramente no me esperes, ni siquiera vuelvas a casa el otro día, pues ni voy a estar o no te abro la puerta. Y bueno, nada, eso. Pero después estamos reabiertos a cualquier cosa. Yo no tengo problema, amo a sus amigos, son mis amigos, los amo con todo mi corazón. Se quiere ir a la quiaca, que se vaya, ¿entendés? No hay problema. Pero bueno, lo único que yo dije es eso. No quiero enterarme de... De cosas, sí. Claro. De nada el día de hoy. O sea, las despedidas de solteros de ahora no son como las de antes. Claro. Tanto más actualizados, gracias a Dios, porque antes era un desastre, es una asquerosidad. Antes la gracia, entre comillas, y muy mal para abajo, era que los dos se tiren una cañita al aire, por así decirlo. La última, supuestamente. Aprovechá, porque después te casás y quedás con esposas para siempre. Aprovechá y chapate ahora a una mina o a un chabón. Exponerlos también, ¿no? Y muchas parejas se han separado antes de casarse. Muchas. Sí, muchas más de las que... Por eso es tan básico y tan banal. Yo sé, de verdad, y ponga las manos en el fuego, de que nadie se va a zarpar de esa manera, como dice ella. Llega a suceder, yo me levanto y me voy, porque yo ya lo aclaré millones de veces, pero no va a suceder nunca, porque mis amigos no son así. De hecho, todos mis amigos están en pareja. Ninguno, de verdad, esto es en serio, no porque está acá con una cámara enfrente. Ninguno caga a sus novias. Ninguno, de verdad, no tengo un amigo. De hecho, te puedo decir, che, hay uno que sí, pero no piensa decir... No, ninguno caga a sus novias. No hay piratas en el grupo. No, sí, están los solteros, por supuesto, también. No, bueno, pero los que tienen pareja no andan pirateando, trampeando. Cero. Somos todos más... Creo que mi generación es más así, o por lo menos somos los que más abundamos. Después hay otras personas que no, está bien, pero... ¿Qué es lo que más abunda, según dicen? Para mí en mi generación, en mi generación, abunda más el hombre o la mujer fiel. De verdad lo digo. ¿En serio? ¿Cuántos años tenemos? Pará. Cumplo 31. 31, la edad nuestra. ¿Yo? Sí. Para mí... Es lo que hablamos siempre, monogamia ovala. O sea, tú dices que los millenials... No, porque me generan mucho ruido, pero porque socialmente pareciera otra cosa. Para mí, la generación anterior a nosotros, por ejemplo, nuestros padres... Sí. Cornudos todos. Sí. Perdón, ¿no? Pero quiero decir... Trampa, trampa. Yo puedo decirlo porque nací con mi mamá solamente, pero no me duele tanto eso, ¿entendés? Pero digo, yo creo que la generación de nuestros viejos recornudos, la de los pendejos de ahora... Eso. No existe una... Casi ni existe la monogamia. Claro. No, es todo libertad. Está perfecto. Nosotros... Yo no... Pero yo no lo aval, yo no lo haría en mi vida. ¿Y son románticos? De repente, Agus, te cae con una canción, escuchá esta canción o una carta que te haya dado, un ramo de flores... Sí, 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 sí. Tiene sus detalles. Yo no. No, no, no podés dudarlo, ¿eh? Yo soy recurse, amor. ¿Cómo vas a dudar? Sí, vos sí, por eso. Ah, pues sí, 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 sí. Sí, sí, obvio. No todos los días, pero sí. No, no. Yo no, no suelo ser tan romántica. Yo soy bastante fría. Les voy a tirar un datito que nos acaba de pasar. Juli, que hoy es el día de los novios, así que deben festejar día previo a la primavera. Sí, sí, sí. Ya que no son románticos, una cosa romántica que le quieras decir a Agus. Face to face. Júgate ya, amor. Júgate ya, júgate. Romántica, no sé, que eso es lo más lindo que tengo. Te amo. Encima le recuestan. Sí, sí, me cuesta un huevo. Me mata. En todos los cumpleaños, para todos los cumpleaños siempre hay como... Las palabras. Sí, unas palabras que se dice... Amo. Que se dice, ponele, de la abuela, de la madre, del mejor amigo de esto. Y de la novia también. Y yo, no, no, chicos, no, yo no. Tipo, es algo que hacen de toda la vida los amigos. Y yo llegué para cortar con eso, ¿entendés? No esperes unas palabras. Ahora tenemos la charla de... Estamos charlando de los votos, ¿viste? De casamiento. Sí. Y le digo, ¿cómo venís con eso? Yo escribí, borré, escribí, borré, escribí, borré. Hice cosas cursi, las borré, tipo, no. Y le dije, yo, le digo, yo estoy haciendo... Estoy poniendo lo que siento, tipo. La verdad, como que no me quiero ir como al inteligente, al culto, ¿viste? Quiero decir, la verdad, lo que siento. Puede ser que hay cosas que me falten, porque el nerviosismo... Me dice ella... Ay, lo pienso todos los días. No tengo ganas de hacerlo. Dice que, claro, la recuesta. Eliminemos esa parte. Sí. Pedíselo a la inteligencia artificial. Uy, esa es buena, ¿eh? De repente le empezás, estás leyendo y hablas en tu... Claro. A una voz en off. Claro. Y yo... Nati me dice que busca... Ay, mi vida. No, bueno, pero está bien. Viste que eso de pueblos opuestos se atraen, ¿eh? Es muy cierto eso también. Complemento. Y si fueras tú, Agus, que le tenés que decir unas lindas palabras por el día de los novios. No, que me cambió la vida. Que me cambió la vida para siempre, sí. Sí, totalmente. ¿A los ojos? ¿A ella? No, que me cambió la vida, mi amor. Te amo. Te amo con toda mi alma. Ay, chicos, se fue. Qué manera de chafar esta mañana. Bueno, ya que está todo tan amoroso y la boda y qué sé yo, imagino que deben tener mucho conocimiento de películas románticas. Así que vamos a hacer un challenge de pareja que consiste en lo siguiente. Vamos a pasar unas imágenes a continuación. Todavía no, pues esperen que no se estén con las reglas. ¿Películas románticas? Sí. Películas románticas, tienen que ir adivinando. Tenemos ahí el pulsador. Ok. No van a decirla. El primero que pulsa, la dice. Esperá, Mar, ponéselo más en el medio porque está muy para el lado de Agus. Pero ahí también. El que gana, el que gana, o Nati si ganas vos, la que gana, tiene la posibilidad de hacer una denuncia, siempre es de los viernes, es viernes de denuncia. Contar, claro, y de catarsis. Contar algo que no se haya dicho y no se sepa del otro, puede ser desde, y quiero decir que la verdad que deja los calzones tirados por, no sé, por todos lados. Quiero decir que tiene un toque, que no puede parar de hacer esto cada vez que se levanta. No termino. Nati está con ganas de ganar. Claro. Pero algo que no sepamos para el que gana del otro. Ok. Así que tenemos. Uy, mientras probemos a ver, Patito, a ver si el pulsador funciona bien. Por las dudas tiene que... Uy, qué malo que sí con las películas. Sí, yo también igual, pero lo voy a dar todo. Mirá, aprieten una vez a ver si se escucha. Bueno. Ahí va. Tiene dilema. Es todo esfuerzo de producción, chico. Banquenla, banquenla. Pero viste, con mucho amor esto. Bueno, sí, aprieten y mantégan apretado. Che, voy a pulsar. Ay, qué cariño. Bueno, atentos y con las manos ahí cerquita. Bueno, vamos con la número uno. No, me lo conté. No, me lo conté. Chicos. Yo voy a decir una burrada. Dale. Dale, dale. Los que el viento se llevó, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué dijiste? Los que el viento se llevó. Pero esa que es del año uno. Chicos. Nati, ¿vos? Qué boludo, no sé. Ay, no, Maren. Yo voy a decir, pero... Ajá. Crepúsculo. Ajá. 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 Yo sabía que era Crepúsculo. No, claramente no. Sí, boludo. No, chicos, no. Chicos, es el diario de una pasión. Ay, era una pasión. Qué burro, hijo de puta. Esa escena inolvidable se vuelven a reencontrar después de siete años con una tormenta, hermosa. La voy a ver, porque no me la acuerdo tampoco. Ella se le cuelga y una cosa. Un amor. Sí. Bueno, y aquí creí que Agus podía... Para qué estudiar actuación. No entiendo. No, podía remarla porque se supone que el romántico es el romántico. Bueno, atención con esas manos. Es que yo soy película, todo película de terror y apocalipsis. Vamos con la siguiente. Next. Secreto de la montaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orgulloso lo pulsó! A ver, ¿qué tenés para decir? ¿Secreto de la montaña? No, no, no. Ah, después. Claro, terminó. Ah, la ropa y al final. Y ella quería sangre. No, de hecho ni la vi. No la vi, no la vi. No la vi, Secreto de la montaña, de verdad lo estoy diciendo. Bien. Para, yo iba a decir pasión de gavilanes, ¿eh? No, bien. Igual, pará porque tiene defensa. Tiene la cara de mexicano terrible. Tiene defensa, quizás el outfit puede ser. Yo la banco, ¿eh? Sí, yo la banco. Tengo que verla esta, me dije, que es increíble. A ver, atentos. ¡Ay, qué problema! Ok. La es y la ve. ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! Uno a uno. El desempate. Siguiente. Uy, esta se las puse. Uy, chicos. Chicos, se los pido, por favor. Busca que le soplen, Nati. Fijate. Aparte yo no lo sé. ¿Tiene Richard Gere, el que está ahí? Sí. ¡Icónica! ¡Icónica! Uy, mi deja me mata. Es más, les voy a decir Richard Gere. Julia Roberts. Esa escena fue completamente natural. No fue guionada. Justo en ese momento. Le salió a ellos dos. Le pasó natural. A ver, ¿con qué más les puedo ayudar? Contarle una sinopsis, contarles algo. Bueno, sí, es que si les cuento la sinopsis, les cuento. No, no, tirame pistas. Sí, sí, pistas. Sí, sí, pistas. La band, una de las canciones principales, lleva el nombre de la película en inglés. No, creo que no. Si no, estoy ayudando un carajo, ¿no? Al contrario, bueno. A ver, a ver, a ver. Una de las... Una de las canciones principales de la peli... Lleva el nombre de la película. Claro, tiene el nombre en inglés. ¿Esa es? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el...? No, apreté a cualquiera. Yo no me la sé, pero no apreté. ¿Cómo se llama? ¿No es eso? ¿Y cómo es en español? Mucha ayuda, me parece. Mujer... Bella. Bonita, está bien. Mujer bonita. Pero paren, no la vi, ¿eh? Para mí esta no vale. No, no, no. Para mí tampoco. Vamos uno a uno con el desempate. La final. A ver. ¡Dani! Ay, por favor. No hay que perder esta. Sego competitivo. Los dos. Espera, Nati. Porque ella lo mira con odio. Nati se mordió el labio tipo... ¿Hay más? ¿Hay más? Ahora quiero decir cuál. Ahora quiere, ¿viste? ¿Cómo le dije lo de Chalice? No, se terminó el challenge y AUS se te ha otorgado este poder de contarnos alguna incidencia, infidencia de Nati. A ver. Ahora. Que no se haya contado hasta el momento y que vos digas, me da risa o capaz denuncia en vivo. No, denuncia, denuncia en vivo de cuando apenas empezó a salir. Esa es tu cámara. Gente, Nati cuando apenas empezó a salir, se lavaba los dientes y seguidamente... Y seguidamente se comía un chicle y se iba a dormir con chicle. O sea que la lavada de dientes no tenía sentido, ¿entienden? O sea, se iba a dormir con un chicle en la boca, por ende, se iba a dormir con los dientes sucios. Lo dije. ¿Cómo? Nati, ¿quiere decir algo al respecto? Nati, Nati, este no es mi juego, pero yo te doy la posibilidad de que dobles la jugada. Nati, Nati, necesito la mancha. Que sufra. Había dejado el cigarrillo hace poco y bueno, nada, la ansiedad se llama. Está muy bien. No pasa nada, Nati. O sea, pará, te lavabas los dientes y te metías un chicle y te ibas a dormir. No, no, pará, y me levantaba el otro día a la mañana, de verdad. Estaba con el chicle acá. Seguía masticando. Yo me olvidaba, yo me levantaba, yo fumaba lamentablemente en ese momento, agarré de fumar, y yo me iba a la mañana, matecito, puchito, yo qué sé. Claro, ni miraba a la mesa de luz, no era de mirar muchas personas, yo me levanto y sigo, me levanto y sigo. Y un día hice así, había un cementerio de chicles, cual aula de secundaria, que yo no lo podía creer, tipo, dejaba todo ahí y yo decía, pero ¿por qué me los tira, bueno? Ok. Pero, bueno, eso es una denuncia. Qué gracioso, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos un bonus track que, Nati, podés hacer una denuncia vos también. Bueno, es mi bariita. Voy a decir que, a la cámara, ¿bien? Algo, algo, que no sepamos, que vos digas esto. Agustín Bationi es una máquina de tirarse pedos todo el día. La ganó, chicos, ¿eh? La ganó. La ganó. Mirá, pero es el que se tira a esos silenciosos y vos de repente estás viendo una peli y decís. No, no, encima de eso, estás callada así. Bueno, che, tengo gases. No, soy una persona de muchos gases, me parece. En realidad no soy una persona. Todos tenemos gases porque yo no me los aguanto, voy. Claro. No acá, ¿no? Acá me los aguanto. Yo estaba sintiendo. Era vos. No, vas a perder una tripa, claro. No, para mí no hay nada mejor que tirarse pedos. De hecho, a veces me dicen, tengo uno. Y yo, tíratelo. No, nunca se anima. Claro, no, no, no. Pero el desempate ahora. Hay lugares, lugares y... Son los silenciosos que son los peores. Los lagrimógenos. Los cloacales. Los cloacales, dice que te da como hasta vergüenza propia, dice. Que lo sentimos y dice, claro, soy podrida. Claro, como tan divina, me arreglo tanto. Yo tengo una teoría, tengo una teoría que nunca la dije pero la voy a decir. De hecho, muchas veces la pensé en decir en las redes sociales. Y no acepto... ¿Puedes hacer la cámara? Y no acepto de verdad que nadie de esta mesa me diga lo contrario porque no le voy a creer. Porque las personas de mayor confianza mía me han dicho que totalmente que sí y que... Ajá. A todo el mundo, escuchen, a todo el mundo les gusta su propio olor a pedo. Sí. Sí. Es verdad. Yo no digo que sí. Sí, sí, sí. Ahí tenés un sí y un no si querés reforzar por las dudas como un sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, para mí, sí. ¿Y sí? No, no. Yo te la voy a reformular, capaz, a ver si coincidimos. Yo no sé si a todo el mundo le gusta, pero para mí está como esta cosa medio morbo de... Que queremos olerlo. Sí. No importa. Para tantear cómo está la situación. Claro, claro. No, no. Hay olores que yo digo, no, estoy matado. ¿De verdad o qué? Estoy destruido de estómago. Ahora... Estoy podrido. No les creo a ninguna de las mujeres que está acá y a la que dijo que no, también la trae. Que nunca se hayas abaneado. No les creo. Para mí, sabanearse es una hermosura del alma. Es... O el placer que no es políticamente correcto, ¿viste? ¿Qué? Que sea políticamente correcto porque... Pero tampoco así. Yo lo huelo porque digo, bueno, a ver qué onda, ¿viste? Claro, cómo ando de vientre, ¿viste? No, les voy a decir a ver qué onda. De tripa gorda. No, boludo, pará. No, no. Más bien decís eso, andá al médico o no sé, andá al psicólogo. No, 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 no. Me voy a meter porque esta es... La merita. Sí, no hay problemas. ¿Estoy en cámara? Sí. Mirá, somos cuatro contra uno. Lo de los pedos, ni en pedo, pero el eructo. ¿Qué? Soy una reina, el dinámico de eructos. ¿Te gusta mentirlo? No, no, no. Tipo de aire, tipo de aire. No de, no de olor. Ah, yo me puedo tirar uno ahora si quiero. Claro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, a mí me sale natural cuando tomo agua, mucha agua, tipo, o gaseosa. Pero lo de oler los pedos y menos de la sábana. Eso. Hay sabaneada. Es podrido. Es como el capítulo de los Simpsons que está, que la gripe de Osaka. No, tengo menos Simpsons que la vida, ¿eh? No. No, no. Bueno. Pero, o sea, de eructo. Yo no te creo. Pero puedo, puedo, puedo no creerlo, ¿no? Sí, obvio. Escucha, pará. Mejor no te creo. Para mí te encantan tus sonores a pedo. ¡Ay, no! Me están soplando. Sabaneada sí, sabaneada no. Sabaneada reconoce. Para mí no. Sí. ¿Por qué hacer sufrir al otro? No, 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 no para el otro, pobre. No, no, a mí me pasa que... Yo capsulo ahí. Pero, ¿y haces así a propósito para que suba? No, con ella no. A veces un poco me muevo y salió, bueno, el tufo de Sorrino. Porque te querés oler. Yo trato de encapsular para que ella no se lastime en sus ojos anasales. Aparte es gracioso, tipo, ¿sabes que te cagaste pero la vida entera? Y, tipo, se lo lanzas a ella, tipo. No, 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 nunca te lo hice, no. No, no, tan así no, pero sí que hace cápsula y vos decís, claro, ¿no era más fácil ir al baño? Que estar haciendo todo ese acting. Aparte estás en la cama y de repente ves que está haciendo cápsula de sábana. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo hago bien, 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 bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Sale igual, ¿eh? Vete como unas sábanas hechas por la mejor persona que en su vida hace cámaras. Vos vas a la casa, un amigo tuyo hace así, sí. No puedo entrar directamente. Así, bien, bien, bien apretado. Lo malo es cuando haces, ¿te acomodaste? Perdiste. Fuiste, bro. No, no, no. El marido de una amiga de la familia, de mi familia, lo que hacía era la cápsula pero con ella adentro. Como que estaban en la cama, se tiraba uno y la agarraba a su mujer y la ponía abajo y la cerraba. Me imagino que ya se separaron. Para mí tiene que salir tabú. Exacto. Para mí tiene que salir, tiene que sacar, así como nos desconstruimos un montón de cosas, el pedo tiene que, tenemos que desconstruirnos con el pedo porque es algo súper natural. Es como que la mujer no va al baño cerca acá, dale boludo, va igual que vos o más. O más. Me parece una idiotez. Para mí el juego ese entre pareja, confianza, afianza al amor. Te lo estoy diciendo de verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo también. O sea, voy por todo. Para mí si tienen una relación de confianza y agarra... Tomá, no todos los días, hijo de puta, pará, pero un chiste no está mal. No, yo banco completo. Te está habilitando, pero... No, no, Nati lo odia. Yo banco completo porque me enojo. Cuando se tira pedos así con mucho olor, digo, dale boludo. Es que eso... No seas agaroso. No tengo ganas de fumarme tus pedos todos los días. Claro. Para mí te confundían a ti. Claro, se confunde personas. Es que conozco parejas que... O sea, no les gusta el nivel de que es una conversación y se molestan. O sea, ¿cómo vas a tirar un pedo al lado mío? No, no, no. No está grave. Yo me cago de risa y le digo, hijo de puta, anda al baño. Pero más que eso, no. Tengo juego para que desempatemos. Estoy. A ver. Ya sabemos que Agus ganó recién. Igual se ligó también una denuncia pública a Nati. Sí, porque son mujeres y quisieron ser buenas con Nati. Olvidate, se llama Patia. Así que no nos pongas del horto a nosotras. Y así que vamos a jugar ahora a otra cosa. Vamos a jugar al Yo Nunca. Un juego nunca visto en la televisión. Y menos con globos. Así que... La primera vez que lo escucho. ¿Nunca lo viste? No. La verdad que no. En un esfuerzo de producción. Mientras los chicos se van a acomodar acá en nuestro croma, le vamos a poner alrededor unos globos y le vamos a dar unas agujitas. Y yo les voy a ir tirando Yo Nunca. A ver también qué tanto se conocen entre ustedes. Ustedes van a ir pinchando globos cuando se den cuenta que efectivamente... Es mentira lo que estoy diciendo. Y efectivamente sí hicieron tal cosa. Y pueden entre ustedes ir tirándose data por si eso no lo habían charlado nunca. Me encanta. Porque tal vez no lo charlaron nunca. Vénganse conmigo al centro mientras las chicas van charlando todo. Bueno, nada, básicamente sí. Yo estoy con los chicos que hay que construir ciertas cosas en la pareja, ¿no? Aparte a mí me parece... No solo el escatológico también. A ver, no sé. Como... ¿Qué hago? Qué atractivo, qué atractiva que está la persona y no nacer celitos, por ejemplo. Viste que hay mucha gente que... Ah, te gusta. Ah, esto. ¿No? Sí, totalmente. Es que de hecho me parece que son de las cosas que más refuerzan la confianza en la pareja. O sea, si tú puedes bromear con tu pareja, con los pedos, o diciendo, che, qué linda está esta persona, o qué linda está esta persona. Y eso se genera... Es... Comunicación. Sí, chicos, obvio. Además, como que, nada, no sé, poder abrirme de ese lado y que no significa que, no sé, le quiera dar a Richard Gere y que me lo voy a ir a levantar. Pero, por supuesto, por supuesto. Por eso les decía que de estas... Porque he conocido parejas que tienen realmente problemas de pareja porque uno de ellos le hace bromas con los pedos y la otra no se lo banca. O sea... Bueno, mi novio el otro día me dijo... Ay, ay, ya. Bueno. Me dijo que le gusta Mónica Bellucci. Y yo por un momento... Sentiste cositas. Estaba activado y dije, como... Esa señora encima que es hermosa. Pero no, después, qué fantasía, con Mónica Bellucci, qué sé yo. Todos tenemos uno que dice, uy, qué linda. Hay que relajar. Me decía él, me elige a mí, que soy parecida. Que soy tal cual. Que tengo los ojos claros como es ella. No, pero para, porque ahí también pasa... Sí, Pau dijo novio. Matito, tengo no... Sí, estoy de novia. Soy re linda. Estoy de novia. Adjuntame, adjuntame el sticker de estoy de novia acá. Ya lo vamos a traer. En octubre, ¿quién te dice? Ya está todo listo para este gran juego. Miren, por favor, lo que es esta imagen. Los quiero. No, chicos, la imagen es... Ay, qué impresionante. Qué caro todo. Nati, si vos querés bajártelo un poco... Creo que estoy bien, ¿no? Sí, qué bueno que está el croma. Hacen lo mismo ruido que los pedos de Agus. Igual, mirá. Matito, vos estás... ¿Ok ahí? Hermoso. Bueno, vamos a jugar Yo Nunca con Nati y con Agus. Vamos juntos. A ver. Yo nunca olvidé el nombre de un familiar de mi pareja. Yo nunca... Si ustedes lo que quieran desarrollar... Se pasó hace poco. Hace poco me pasó. ¿Con quién? Con mi hermano. ¿Qué se llama? Ian. Yo le dije, che, Ian. ¿Qué Ian? Ay, no. El cuñado, che. Después, Yo Nunca falté a un plan de amigos por estar con mi pareja. Si hay alguno que les resulta como que es un montón, pinchen un par. Para quedar en cero, gracias. Yo Nunca estalqué desde otro perfil en redes sociales. Vámonos. Soy mujer, soy mujer. ¿Quién no lo hizo? No, pero no estigmaticemos. Ellos también lo hacen. No entendí. Ellos tienen perfiles truchos también. O sea, que tienes un perfil trucho y entras desde ese perfil para chusmear. Mentiroso. No, te lo recontra, juro, ¿no? Muy bien. Me afiaca tener un Instagram diferente. Seguimos. Yo Nunca me quejé de alguna comida hecha por mi pareja. Ah, una tica así, ¿eh? Ay, qué lindo, chica. Muy bien. Yo Nunca le dije... No, porque cocina más ella, un hijo de puta. Claro. Terrible, machiludo. Materna, cocina, lava los platos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es esto, nena? No lava los platos. Yo Nunca le dije una mentirita piadosa a mi pareja. Sí, algo me mentí. Uy, se destapó la olla. La cara, la cara, la cara, ponme la cara. ¿En qué me mentiste? ¿En qué momento pasó? Pincha, pincha vos también, pincha vos también. Dale, vos pincha un poquito más. Yo Nunca fingí demencia con alguna tarea de la casa para que lo haga mi pareja. Yo Nunca usé a mi hija como responsable de algo que hice yo. Eso no. Se puede perigar. Malvado. Así no. Espérame, adelante. Con un pedo, seguro. No, no. Sí, sí. Con un pedo. Lo sabía. Con un pedo. ¿Sabes qué te iba a decir? Que me había confundido, pero me hiciste acordar. Sí, con un pedo, sí. Es verdad, yo me acuerdo. Con pedos, pobrecita Philly, le he dicho, ¿qué hija de puta? Philly, ¿qué vas con una persona grande? Como una persona de 31 años. Que se llama Agustín. Sí. Nunca compartí un secreto que me contó mi pareja. A las amigas, amor, y sí. ¿Cómo qué te puedo decir? No sé. Pero seguro. Siguiente pregunta. Disolente. La cara de Agustín. Yo Nunca perdí algo importante de mi pareja. ¿Qué perdí? Una cadenita. Pasa palabra. Pasa palabra. Yo Nunca Usé Disfraces Sexuales. Ay, qué bonito que te amo. ¿No? Nunca. La decepción. Lo hemos hablado, de hecho. Para el... Deberíamos hacerlo. ¿Despedida de solteros? Sí, cero. Vamos a probar ahí. ¿Y qué disfraces les gustaría? Batman y Robin. No, por favor. No, por señores y señores míos. No, por señores míos. Yo tengo uno, pero no es un disfraz. ¿Viste el calzón ese que tiene el elefantito y la trompa? Me gustaría que... Me río. Me cago en risa. Pensé que me voy a rir mucho. Pero me ves con eso y te cago en la risa. Sí, para cagarme risa. Bien. Y no, para coger. Bueno, no, cago en la risa un rato. No, a mí me gustan los juguetes. No, prefiero los juguetes. La última, y esta la quiero que le respondan también. Yo nunca pensé en abrir la pareja. No. No, no, no. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Pensar en la posibilidad de poliamor o incluir a nadie? Claro, ni siquiera lo pensamos. No hay pensamiento. Yo dije, somos la generación monogambia o balas. Tenemos amigos que lo han hecho, que lo hacen. Que lo hacen. Pero, o sea, decimos, ¿cómo lo hacen? ¿Y les sale bien por ahora? Sí, sí, sí. Por ahora sí. ¿Quieren agregar algún yo nunca? Yo no podría estar. Yo no estoy tan... No puedo. Que cada cual haga de su culo un pito no me interesa. Yo lo que digo es, no puedo, en mi vida lo... Creo que en mi vida lo voy a analizar. Yo nunca le revisé el teléfono a mi pareja. No. No. Yo nunca le mentí respecto a su apariencia. Algo que les gustaba del otro y le dijeron, sí, sí, me regusta y no les gustó nada. Algo de ropita. Bueno, yo también, yo también. ¿Tienen alguno más? No. A ver... Bueno, hermoso. Yo creo que estamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay, me re divirtió este juego, eh! Porque la película quedé mal con toda la escuela de Agustina Leso. ¡Que le mandamos un beso! Está hermoso, chicas. Bueno, muy bien. Che, muy bueno esto, eh. Está buenísimo. Está bueno el juego, eh. La burla. Quiero decir que tenemos que dar un veredicto final entre este tridente, gracias, entre este tridente, un análisis de expertos y de expertas de cómo vemos a esta pareja en vías de casamiento y demás. Que seguro les importe mucho nuestro veredicto. A mí me importa, eh. A mí me importa. A ver, yo digo que los pantalones de esa relación los tiene Nati. ¡Vamos! Sí, yo opino lo mismo, eh. Nati pone, o sea, se hace en esa casa lo que Nati dice. No tengo duda, prueba ni duda. Yo tampoco. Exactamente lo mismo. Mi veredicto final es que deberían repensar, me gusta todo, los veo súper afianzados, me gusta que hagan todo con el corazón, pero les voy a dejar un consejito, hay un tip. Deberían repensar, capaz, hacer una despedida de solteros juntos. Es que lo pensaron, ¿no? ¿Lo terminamos juntos? Claro. Él hace una previa. Hacerla entera juntos. Claro, bien fiestón juntos. No, no, chico, no. Pau, muy aburrido. A ver, eso que cada quien haga lo suyo y después se bunde si quieren. A mí, te estoy totalmente sincera, a mí la despedida de solteros me chupa un huevo. Claro. ¿Entendés? Pero no hay posibilidad de negociarlo con amigos. Igual está bien, eh. A mí me gusta él por un lado, yo por otro y después nos juntamos, me parece re divertido. Es como que lo vivís más, a ver qué habrá pasado del otro lado, después al otro día contar anécdotas. Ahora, a mí no me disgusta la idea que vos me decís. Ahora, lo que me pasa es que me da mucha paja, que no sé si se puede decir, pero ya está. Sí. Dijimos de todo, chico. Me da mucha paja hacer otra que ya soltero. Hagamos una, boludo. No, una entre sí. Sí, re abuelo para las salidas, mal. Antes salía todos los días. Ahora digo, qué paja salir. Sos del oeste, ¿por dónde salías? Yo también, yo soy de Morón. Sí, yo fui a Pinar de Rocha, Bloody. Todo. Valentino en su momento. Club del Luar. Club del Luar. ¿Vos también sos, Nati? Yo viví un tiempo moreno, después en Francisco Álvarez y después fui viviendo. Viví en Vicente López, en España viví seis años. Pero sí, fui un tiempo de zona oeste. No de Ramos, pero sí de Moreno para el otro día. Y lo mejor es, Boriche, Ramos, Dogs y Cats. No sé si fuiste. Ay, es que viste que tiene, no sé, uno se mete. Ve luz y se mete, pero los nombres te los debo. Esos eran los nombres. Gente grande. Pero igual yo no iba. A Dogs. A Dogs. Yo iba más por colectora, ¿viste? Claro, vos ibas más. Club del Luar, me veo. Bili. Bili. Sí, un par de veces. Nina. Claro. Claro, toda esa onda. Sí. El veredicto, perdón, de Marcioli. Ay, yo los adoro. Ay, que son re lindas. Muy lindas las químicas. Y para mí, ahora que los veo, es lo mismo que cuando vi el celular y digo, qué pelotudo. Qué pelotudo es lindo. Pero desde el amor. Sí, obvio. Así que mucha mierda en todo. Y es bueno que tengan esta lena tan preciosa. Y se la ve tan contenta a Pili. Y eso creo que es parte también de lo que son ustedes dos y eso es precioso. Sí, creo que eso es lo que más lo pensamos. Yo le pregunté varias veces a ella, ¿será feliz, Fili, con nosotros? No, yo creo que es re feliz. Ojalá, ojalá que el día de mañana me lo diga. Yo mi sueño es que me diga, papá, te amo, sos el mejor papá del mundo. ¿Viste? Cuando le decía a tu mamá, sos la mejor mamá del mundo, o a tu papá. O no, porque no se lo dicen. Lo que yo quiero decir es que para mí es un sueño tipo eso. Que no necesite tanta terapia, ¿viste? Claro, claro. Bueno, nuestra generación tiene mucha terapia, ¿viste? Y aprendió mucho a sanar también. Lo que le pasó es que las generaciones de antes, de mi vieja o de mi viejo, no hablaban tanto de lo que les había pasado, de sus abuelos, de su madre. Yo creo que nosotros vinimos acá para sanar también con nosotros mismos. Todo lo que nuestros viejos no pudieron. Totalmente. Estoy 100 en la tuya con eso. Total. Muy bueno. Hay algo, una anécdota graciosa, porque para mí es graciosa, de usted respecto a la maternidad, la paternidad, que tiene que ver con tu lactancia materna. Sí, sí. ¿No? De, te trabaste, no sé si es correcto decir eso. Sí, se tapó, no. Se me tapó un conducto. Sí. Y fue aguja. Fue heavy, ¿eh? ¿Cómo fue eso? Cuando pasás determinado tiempo, o ponele la... Paréntesis, estoy aclarando una cosa, porque si no quedo re mal. Vieron que estoy con el celular, no lo hago nunca. Tengo que subir un chivo. Por eso estoy... Está muy bien, chicos. Hay que trabajar. Subir un chivo. Sí, hay que facturar. Listo, ya terminé. Bueno, cuando pasa determinado tiempo, sin dar la teta, se te va llenando, se te va llenando, y durante la noche se te llena de una forma impresionante. Al otro día te levantás con dos cosas así, porque decís en qué momento sucedió. Y bueno, se me había tapado un conducto. Yo a todo esto intentaba con el sacaleche, no podía. Intentaba así manual, no podía. Y para, ¿te empieza a doler o no? Sí, re, no te podés ni tocar. ¿Te duele? Así que... No, no, es inexplicable el dolor. No llegué a una mastitis, pero casi. Sí, llamo a mi partera, que la amo. A Gaby, le mando un beso enorme. Te amamos, Gaby. Sí, está... Y a Juanpi también, a su voz. Sí. Está en todas, le mando un mensaje a las 3 de la mañana, me contesta, todo. Y... Le mando un mensaje, le digo... En nuestra partera, pediatra, psicóloga, todo. Sí, amiga, nos fuimos de viaje con ellos también. ¡Qué lindo! Sí, sí. Un amor. Un vínculo muy lindo. Y, bueno, la llamo a ese, le digo, mirá, me está pasando esto, no sé qué hacer. Me dice, bueno, intente con esta posición. Yo así, en la cama. Y Agustín, mirando para allá. A ver, recreemos la de eso. No, lo que dijo fue, primero, con el sacaleche. Sí, sí, probé con el sacaleche, manualmente, todo. Y me dice, bueno, probá esta posición, que dicen que se destapa. Bueno, en 4 en la cama, Agustín mirando para allá, o sea, acostado así. Mi teta en su cara. Una imagen no tan linda. Sacá, mirá. No, no. Y yo ahí. ¿Entendés? Ok, claro. La dices en la cara, ok. Claro, la teta acá y yo, tipo, pero así era, con toda mi fuerza. A mí me dolía. Fuerte, ¿eh? Sentía que me estaba mordiendo, no sé. Pero además tiene dientes de adulto. Sí, sí, sí. Claro. Ah, los tengo hechos igual. No, pero. Gracias a mí. A mí, claro, el chivo. No, pero en serio. Muy fuerte, de verdad. Una succión hice y de repente sentí un... Y empezó. A salir leche. A salir leche. Casi te saco ojo. A chorro, espera. Que entre amigos era divertido, pero... Pero... Empezó a salir, tipo... Y yo estaba... Y le caía todo en la cara encima, como diciendo, ¡Corre, hermana, ya está! Salía mucho de verdad, ¿eh? Wow. Y ella seguía así. ¿Qué haces, boludo? Andá, ya, movete que ya salió. Pero fue divertido y yo cuando lo hice sentí como la relajación de ella, como... Le hiciste un bien. Sí, sí, sí. Pero se la estrabé extremo, ¿eh? Porque le dije, acá lo doy todo. Aparte queríamos dormir, era tarde. ¿No era la noche? ¿No era la madrugada? Sí. Ay, tremendo, con el dolor, aparte, todo. Porque estas cosas, claro, son los detalles o los pormenores que no tan menores. Que nadie te cuenta, ¿viste? La maternidad, esto y lo otro. Y ¿sabes qué? Cuando subimos esto, que una vez lo contamos, mucha gente nos dijo que lo había hecho. Sí. A mí me había sorprendido. Es que sí. Es que total, hay un montón de cosas de la maternidad, de la paternidad, que no se hablan y que están muy internos en la pareja. O sea, ¿hay otra cosa que les haya pasado similar o que tenga que ver y que no sea normalmente que la gente lo cuente? Bueno, a mí con esto de la lactancia me tuvieron que pinchar el pezón con una aguja. Ah, ¿verdad? Por eso. Porque no podía hacerlo ni yo. Claro. Habíamos intentado con Agus y no podía y me tuve que ir a... ¿Sin anestesia? Sí, como... Sin anestesia, nada. Tac. Y fue impresionante porque me pinchó y automáticamente salió el chorro. Como el globo de recién. Sí. Un piercing, casi. Sí, sí, era maíz. Me venía bárbaro, ¿no? Así no me pinchaban dos veces. Claro. Porque me encantaría tenerlo, pero... Es que vieron esto que hablábamos antes, como también lo flashero que es el cuerpo y tener una persona adentro y la verdad, que también los padres son dos, pero la madre es la que le pone el cuerpo completo. Todo, todo. De hecho, para mí, la mujer tiene una tarea muy difícil. Mismo, sin duda, que verse al espejo y ver cómo su cuerpo va transformando. Para mí es lo más complicado de la mujer. Bueno, pero guarden, porque quieren cuatro, ¿no? O sea, ¿no es tres porque no te gustan los números impares? No, a él no le gustan los números. Ah, a él no le gustan los números. O sea, no son tres porque si no tienen que ser cuatro. No, ella dice, si son tres, son cuatro. Ah, por eso. Bueno, sí, 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 sí. Pero yo digo, a mí me encanta... Si es nene, creo que sea nene. Llegaron los bationis. Claro, man. No, yo haría la de... Yo, te voy a decir sincero, el próximo, si es nene, me parece que ya... Cierran fábrica. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ya está. Es que sí, a ver lo que debe ser. Si es nena, me parece que hay que intentar el tercero. Y si es el tercero, cagaron. Y pero, les pregunto, no sé si lo consultaron. Porque tengo como... Ay, no sé si alguien me lo dijo, o yo me lo imaginé, o lo leguí. Entonces, mito o realidad, capaz que ustedes lo saben. Que hay ciertas posiciones en las que hay más posibilidad para que sea nene o nena. Me parece que es medio mito. ¿No se habían dicho eso? ¿Viste? De nada, de nada. Ah, de algún lado yo lo saqué. No, 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 sí lo dicen. Claro. Muchísimo. Pero me parece que es recontra mito. Sí. Y yo, si en la próxima buscamos un nene, yo haría todas las posiciones. Claro. No me voy a olvidar, intento todo. Preparate, preparate Agustín. Pero vamos a hacer todas las posiciones hoy, ha hecho. El salto del tigre, dicen que es bueno para el varón, así que... Alguien me explica, yo voy a decir algo de verdad, no es ningún tipo de chiste. Yo no me sé el nombre de las posiciones. No, bueno, pero... Porque cuando me dicen salto del tigre, no sé cuál es. El salto del tigre le decían... Me imagino el koala de Marengo. Saltar desde el placar, ponele. O desde alguna altura a la cama. Y pero, ¿cómo llegás ahí a la pena? Éxitos con eso. ¿Cómo invocás? Yo me veo ahí arriba y digo, prefiero quedarme con la morgueja. La verdad que... Yo te miro de acá arriba y es ridículo. Es como, ay, pero yo digo... Aparte, imagínate tratar de invocar, ¿te podés quebrar? Sí, claro. No, es imposible. No, es un peligro total. Santo Tigre, chiquete, no lo hago. No lo hagan en sus casas. Hay tantas posiciones, es mucho más cómoda. Si lo llegan a hacer, van a tener que volver al programa, entonces. Sí. A contar. Todos enyesados. La primicia. Chiquis, muchas gracias por ser parte de este programa. Gracias. Un gusto conocerlos y compartir. Súper, gracias por invitarme. Besos a la beba. Hermoso, hermoso de verdad, la pasamos increíble. Muy lindo. Vamos a hacernos ahora una foto, Velocito. Y ya los despedimos. Es binacular. Fili, que debe estar afuera. ¿Hu? Hacemos fotos. Agus Bationi y Natacha Tedesco con nosotros en Olavoz. En breve estamos acá, regresamos. Vamos a hacer unas fotitos rapiditos y estamos acá. Ah, ok, fuera una pausa. No, no, señor. Ah, está bien. Siguiente. No, no, no. Me están escuchando, así que vos vas a ir hablando así. ¿Qué te sientes o no? No, venga, siéntense acá en nuestro lado. ¿Se cae? ¿Nos sentamos acá? Sí. Qué buena funda, boludo. Miren esta funda. Permiso, eh. No, muy buena. Miren esta funda. Muy buen. Ay, perdón, amor, te batía. No, acercamos porque... Más cerquita. Más cerquita. Chicos, poniendo la mano de la espérea. Estamos bien, es bien, es bien. Es que es mi papá, por favor. Gracias. Gracias. ¿Eso lo suben? ¿Así lo puedo repostear? Sí, porque después nosotros subimos y... Un gustazo. Bueno, ahora vamos a hablar... El chabón reempezado. Gracias, Guián. Chau, chif. Un gustazo enorme. Gracias, de verdad, eh. Un gustazo. Gracias, Mel. Gracias por venir. No.